Hola, hola mis amigos, sean todos bienvenidos a un nuevo video en el jardín de Mimi. En el día de hoy tomándome mi rico café les quiero dar la bienvenida a los que ya están suscritos a mi canal y a los que son nuevos por aquí. Bueno, bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por darle click a este video. Y bueno, pues te cuento que el día de hoy te voy a mostrar unas compras que hice hace poco y son estos hermosos geranios. También los conozco como malvones. Tú, si los conoces con otro nombre, pues me gustaría saberlo. Y me lo puedes dejar en los comentarios para conocer otros nombres de esta planta. Yo estuve viendo imágenes de un vivero al que sigo. Del video anterior les compartí que este vivero hace delivery. Bueno, pues esto lo pedí por delivery y me llegó directo a la casa. Esto fue en esta misma semana. Y bueno, pues decidí trasplantarlas ya que tenía también en el pedido cascarilla de arroz. Y es lo que pretendo ponerlo en una tierra súper especial. Estos hermosos geranios, perdón. Y bueno, pues ya estaremos cambiándolos de maceta, cambiándolos de tierra. Quise cambiarlos de inmediato porque vienen en una tierra muy, muy húmeda. Y bueno, pues deseo que se pongan muy bonitos, que no se me dañen, que bueno, crezcan bastante. Como tengo algunos de otro color y están bastante grandes. Estos los pretendo poner en maceta. También compré esta begonia. Y bueno, pues manos a la obra. Les quiero mostrar estos hermosos colores más de cerca. Como podrán notarlos, tomé todos de diferentes tonos rosados. Pero quería tener muchos colores rosados en mi jardín. Pero específicamente en flores. Porque estos geranios, pues dan unas hermosas moñas de floración. Ya les tengo un video hablándole de los cuidados. Si no lo han visto, pues lo pueden ver por aquí, por mi canal. Les dejaré el enlace por aquí y en la cajita de descripción. Y tengo estas macetas en las cuales estaré colocándolos a ellos. Están un poquito más grandes de lo que acostumbro poner la planta. Pues generalmente me gusta cambiarlo a un tamaño un poquito similar al de la planta. Pero deseo que la planta no solamente desarrolle un poco más sus raíces. Yo sé que las plantas no desarrollan, estas plantas no desarrollan una gran cantidad de raíces. Pero deseo que se pongan un poquito más bonitas y más grandes. Esta es la tierra que tengo. Ya la mezclé previamente. Y pues tengo cascarilla de arroz, un poco de fibra de coco y tierra negra de hojas. Pues esto me va a permitir que tenga buen drenaje. Aparte como abono le eché también humus de lombriz. ¿Y por qué una tierra tan elaborada? Pues porque son plantas que necesito que tengan buen drenaje. Que necesito que sus raíces tengan esa soltura en la tierra para que se desarrollen bien. Generalmente la mayor cantidad, la mayor parte de las plantas necesitan una tierra así para desarrollar buenas raíces. Para tener raíces sueltas, para que pues no se dañen. Y que cada cierto tiempo sea cambiada esta tierra para que no se ponga así muy dura y compacta. En otras ocasiones me hubiese encantado plantarlos en la tierra directamente en el suelo. Pues me gusta como se desarrollan más estas plantas. Por lo menos a mí se me desarrollan muchísimo mejor directamente en el suelo, en la tierra. Y ya he tenido varias experiencias. Pero la última vez que los planté en tierra, los coloqué en un lugar muy bonito para ellos. Les voy a mostrar algunas fotos si es que encuentro. Pero lastimosamente hubo una época de lluvia y donde estaban colocados precisamente caía un chorro del techo de agua. Y se humedecieron más de la cuenta. Se fueron achicando sus ramitas. Se fueron poniendo un poquito más feas. Y bueno, lo que tuve que hacer fue sacarlo de inmediato y ponerlo en macetas para que no les cayera tanta agua. Y sí coloqué más geranios, pero coloqué unos que tengo que son bastante resistentes. También les mostraré fotos por aquí. Bueno, sacudí un poco la planta para sacarle la tierra de forma fácil. Esta plantita tenía una tierra muy suelta, pero lo que no me gustaba era que estaba demasiado húmeda. Aparte que conseguí que una babosa caminara en mi mano. Un poco asqueroso para mí, pero ¿qué le vamos a hacer? En otra ocasión me hubiese colocado guantes, pero para mí es un poco más fácil. Más habilidad tengo con las manos sin guantes. Entonces preferí utilizar, no utilizar guantes. Y bueno, ya para la próxima voy a tener en cuenta esto. Los geranios no son plantas que les gusta estar con excesos de humedad, mucho menos encharcamientos de agua. Esto hace que se pudran muy fácilmente. Y es por esto que los estoy cambiando de inmediato. Porque estaban súper llenos de agua, súper húmeda la tierra y no quiero que se pudre. Pues son muy bonitos. Quiero tener una gran variedad de colores. Estoy también propagando anturios que tengo, perdón, anturios no geranios que tengo de color rojo. Estoy propagándolos de una manera muy fácil. Y es por esquejes. Si gustan ver un video de esta propagación, pues solamente me dejan en los comentarios que con gusto les compartiré. Los geranios para ayudarlos a florecer. Es bueno abonarlos por lo menos cada dos meses. Y colocarlos en un lugar que les dé sol a buenas horas del día. Yo por ejemplo los voy a colocar en un lugar donde van a recibir sol en horas de la mañana. Y bueno pues en la tarde sombra parcial, semisombra. También los voy a ir adaptando primero porque me gustaría que recibieran un poco más de sol al día. Pero los voy a ir adaptando primero. Ya más adelante cuando estén más grandecitos también pretendo propagarlos. Entonces, como les dije antes, la buena iluminación, o sea, sol directo, son plantas que aguantan sol directo, les va a ayudar a que florezcan. Generalmente estas plantas cuando están sembradas en el suelo directamente, yo solamente las riego cuando están iniciando a formar raíces. Dejo que se cicatrice el corte y generalmente lo que hago es prenderlas en macetitas. Aquí se le dice prenderlas a propagarlas. Prenderlas en macetitas así pequeñas y las voy revisando cada cierto tiempo para darme cuenta si ya tienen raíz. Muchas veces hago muchas propagaciones porque a veces no todas son exitosas. A veces se pudren si riegas muy seguido o bueno, a mí me ha pasado al menos que se me han aguado los tronquitos que son como bastante carnositos y se ponen súper blandos. Entonces esto indica que la parte donde plantaste se está pudriendo. Pero vamos a dejar ese tema de conversación para el próximo video de reproducción de geranios cuando les muestre todo el proceso a seguir. Se preguntarán por qué retiro esta tierra. Bueno, está un poco o muy húmeda la verdad. Lo que hago es simplemente agitar un poquito la planta y lamentablemente es la única forma que encuentro yo para retirar esta tierra. Porque a veces me sugieren sumérgerlo en agua, pero esta tierra se va a quedar en el agua. Va a ser un desastre y voy a desperdiciar agua. Ok, entonces lo que hago es remover un poco la tierra que prácticamente como está tan suelta se sale toda. Los geranios quiero que sepan y tengan pendiente si tienen animalitos, mascotas en sus casas. Tener cuidado porque son altamente tóxicos para los animales. Tienen todas las partes que tienen son venenosos para los animales. Entonces es bueno que tengan precaución cuando tengan animalitos, ya sea gatos, perritos, que traten de comerse esta planta. Pues es un poco tóxico para ellos. Yo vivo en la República Dominicana para los que no saben. Aquí por ejemplo ellos florecen con más frecuencia porque no hay inviernos marcados, no hay estaciones marcadas. Entonces generalmente ellos florecen más de una vez al año. Pero sí son plantas también que guardan reposo. Y en ese tiempo de reposo yo lo que hago es podar ramitas alargadas que no tengan muchas hojas para fomentar, para incentivar a que crezca, incentivar ese crecimiento nuevo para que vuelva a retoñar esas bellas flores y para que lo hagan más abundancia. También en cuanto al mantenimiento se trata, yo retiro hojitas amarillas. Muchas veces las hojitas amarillas nos indican exceso de humedad, pero también las hojitas amarillas suelen aparecer cuando ya la planta está desechando esa hoja. Una hoja en estado amarillo ya no se va a recuperar y es bueno retirarla para evitar que la planta se desgaste, tratando de recuperar esa hojita, gastando esa energía puede utilizar para formar una nueva flor. Estuve hablando con algunos seguidores, suscriptores en Instagram y algunos me contaban, por ejemplo una amiga me contaba que les gustan las plantas como los cactus más el tipo de suculentas. Yo por ejemplo me inclino por todo, pero antes no les voy a negar que me inclinaba más por las plantas que daban floración, por eso es que en mi jardín hay de todo un poquito, me gusta todo. No solamente me gustan las suculentas o los cactus, pero les confieso que me encantan, me fascinan, me fascina todo. No tengo como una preferencia como tal porque me gusta la verdad, me gusta todo. Los geranos me gustan mucho y decidí comprar algunos más porque siento que son bastante resistentes. Son plantas que te regalan floración, una floración muy agradable según mi parecer y con un brillo espectacular, un toque de color en el jardín se ven súper hermosas. A mí en lo particular me encanta el colorido que nos regala el jardín cuando está florecido. Por eso siempre trato de tener algunas plantas con floración en mi jardín para darle ese toquecito y alegrar el jardín. También les digo, no les dé pena sacudir un poco la tierra de sus plantitas así porque muchas veces me dicen que sí, estoy siendo muy brusca. Yo por ejemplo siento que los geranos son plantas muy resistentes y cuando los trasplantas no se resiente, su raíz no se resiente para nada. Estas plantitas son muy resistentes. Cuando las trasplante o cuando incluso las estoy reproduciendo que no tienen ni siquiera raíz, ellas están prácticamente intactas. Si ves que está cambiando un poquito, si sus hojas están amarillentando y así de más, pues te recomiendo que riegues un poquito o que tengas cuidado con el riego con estarlas regando de más porque muchas veces te está indicando en sus hojas que no está muy a gusto con lo que está pasando. Yo por ejemplo lo que hago es estar siempre pendiente si ya han formado raíces, si el sustrato no está muy húmedo para volver a agregar, para no excederme o para que no se pudre el tallito porque son muy propensas a pudrirse si las estamos regando demasiado. Pues me fui por otro tema de conversación, pero quiero preguntarles, ¿de qué team son ustedes? ¿Team plantas con floración o team solo cactus suculentas y demás? Si me puedes dejar en los comentarios para ver qué tipo de cosas más les gustan a ustedes, pues sería de mucha ayuda para mí. Pues me gustaría saber qué cositas les gustan para compartirles más de esas cositas. Y bueno, por eso les pregunto, ¿qué team o qué grupo son ustedes que les gusta más? Si plantas con floración o plantas así simples como los cactus, las suculentas. Aunque los cactus dan floración, pero no son unas floraciones tan abundantes y llamativas como por ejemplo los geranios, los anturios, las vincas y demás plantas con floración. A mí siempre me gusta tener esos toquecitos rosados, rojos. Generalmente siempre tengo alguna planta así con floración activa en el jardín. Y cuando tenga ya mi jardín propio, mi patio, mi casa propia, pues espero tener muchas plantas sembradas directamente en el suelo porque me gusta más el desarrollo de las plantas cuando están directamente en el suelo. Aparte que en cuanto al riego, no nos podemos llevar del gusto echándole agua además, pero es más fácil controlar el riego en una planta que esté directamente sembrada en el suelo que una planta que esté en maceta. Bueno, mis amigos, este fue el resultado. Espero a ustedes les gusten también los geranios como a mí. Yo estoy encantada completamente con estas hermosas moñas de flores y espero que me regalen nuevamente floración muy pronto. Estaré también abondándolos luego de unos días para dejarlos que se adapten. Este es el lugar donde los voy a colocar por el momento. Como ven, esta es hora de la tarde y están recibiendo un poco de sol a esta hora. Me gusta, también en la mañana reciben sol, o sea que es bueno para ellos. Les gusta ese solecito, esa buena iluminación. Y eso te ayudará para que tus plantas florezcan bastante. Bueno, el día de hoy les voy a compartir las consentidas en este video que me tienen derretida, de verdad que sí. Muchísimas gracias, Meraris. Están hermosas todas tus cepicias, tu colección de ellas. Me encanta, la verdad, saber que también tienen las mismas plantas que yo, pero que la tienen sobre todo más hermosas. Están bellísimas todas. También les quiero compartir estas bellezas de Yadiza Camilo. Miren qué hermosura. Esa cepicia está súper florecida. Me encanta cómo se ve. Y tus suculentas están súper bellas. Sus plantas me tienen derretida de amor. Me encantaron todas. También las de Josefina Torres. Este sedum está maravilloso. Me encantó. Y bueno, pues si quieres que tu planta sea una de las consentidas, en uno de mis videos solamente tienes que enviarme tu foto por Instagram y con gusto la compartiré por aquí. Bueno, mis amigas, esto ha sido el resultado de mis plantitas el día de hoy. Espero este video les haya gustado. Ahora mismo estas son mis consentidas. Por el momento estoy súper feliz con el resultado. Con ese contraste, esas macetas blancas hacen que resalten las plantitas. Me encanta, la verdad, demasiado. Si este video te ha gustado tanto como a mí hacerlo, pues espero que me regales un like, que me dejes un lindo comentario ahí debajo y sobre todo si aún no te has suscrito, que te suscribas a mi canal ya. Agradecería mucho eso y son cosas que me motivan a seguir compartiendo muchísimo más contenido. Eso espero estar compartiendo más videos porque ya me han pedido más. Espero muy pronto seguir compartiendo otro video. Se me cuidan muchísimo. Dios me los bendiga a todos. Y bye bye. ¡Gracias!